¿Qué es la operación Gavilán? Algo que tenemos que criticar de la operación Gavilán, que ha sido práctica también común en las demás operaciones del Ministerio Público, en las que se desmantelan redes, pero que a su vez es algo que dice del nivel de cualquierización de las cosas al que ha llegado República Dominicana. Señores, ¿cómo es posible que si hay un informante, si hay un delator que es la persona que establece que Juancito Pérez, Domingo Salcedo, etcétera, etcétera, son los que están en un asunto que mueve millones de pesos? ¿No es justo pensar que al menos alguno de esos implicados, cuando se había delatado en su amargura de vida, al ver como un fulano X delató el oscuro negocio, le echó a perder los planes? Porque tenemos que decir que todo lo que está implicado ahí, esto puede sonar grosero, pero vamos a decir las cosas como son. ¿Cuál es el perfil psicológico del fiscal, del abogado, del policía que está negociando con el tema de borrar una ficha? Y meto al abogado porque no me diga usted a mí que el abogado X no le va a decir a su imputado, mira, eso se resuelve más fácil si tú te buscas tanto para manejar tal tema de esa manera. Claro que usted tiene que meter a un abogado en el combo. Y si no han salido nombres, saldrán los abogados fulano de tal y fulano que también están involucrados en esta red de fiscales y policías. Espérelo, siéntese a esperarlo. Ahora bien, el perfil psicológico de ese tipo de personas que está en ese engranaje es el de una persona que ya está habituada porque ha entrado en una zona de confort y ya así como usted que está haciendo planes con su sueldo, sus horas extras o sus negocios adicionales, el 15, el 25, el 30, ¿saben qué? Pues así mismo ellos están haciendo planes con que este mes van a borrar tantos expedientes. En la policía están haciendo planes también, o cocote como se dice en buen dominicano, con que este mes van a borrar qué sé yo cuántas fichas. Y pueden dar por sentado que aunque no lo tienen, pero le van a llegar en este mes 15, 20, 30 mil pesos más. Supuestamente han sido 8,000 las personas beneficiadas con el borrado de antecedentes penales y se cobraban sumas entre 8 a 15,000 pesos. Barato mal encuentro, en verdad. Sospecho que hay casos en los cuales los montos son exorbitantes, pero al tratarse de montos exorbitantes, el pago de dicha suma revela o hace inferir acertadamente que se trata de una persona de dinero. Y ahí lo dejo. Entonces, ¿a qué yo me opongo? Y me digo, pero esto es un relajo. Bueno, al hecho de que se esté hablando así como que nai nai y todo y todo, como se dice, del nombre del informante. ¿Cómo así? O sea, un tal Carlos, ya eso es público, eso es público, por eso lo voy a decir, Carlos Santa Abad. Bueno, pero ya que van a decir un nombre, sean por lo menos inteligentes a un punto tal que el nombre que den sea un nombre ficticio. Y el propio informante, yo no puedo creer que se preste a hacerlo y que al mismo tiempo le importe un bledo que a su nombre salga. Así no. Como se dice por ahí, el relajo con orden. Eso está mal. Y habla aún más negativo de nuestra sociedad. El hecho de que usted vea eso, y me disculpa, y usted lo vea como algo indiferente. Ah, se filtró el nombre del informante. Y ahora, todos los periódicos en sus notas, impresas y digitales, tienen el nombre del delator. O sea, esta persona ayudó a desmantelar una red que movía millones de pesos al mes y puede andar en la calle tranquila. Esto no me hace el más mínimo sentido. De ser así, que parece que lo es, está muy mal por parte del Ministerio Público hacer que el nombre de los informantes quede a conocimiento de todos. Porque en lo adelante, lo que pasará es que quienes quieran pasar información se lo van a pensar dos veces. O tres. O es que acaso en República Dominicana estamos ya a un nivel en el cual incluso ese tema de interactuar con el asunto aquel de los negocios turbios y tirarlos para adelante y que luego se sepa que fui yo hasta eso se ha cualquerizado. Hasta eso se le ha perdido el respeto en este país. Lo dije en broma, pero en serio, parafraseando el programa aquel de Julio Clemente. Pero incluso eso sería un mal indicio para nosotros. No le tememos absolutamente a nada no por un exceso de valor, sino básicamente por un generalizado sentido del irrespeto que hace inferir acertadamente que esta sociedad ha perdido sus filtros. los sábados ahora son de los dedos ¡Sí! Yo de los sábados te trae un millón hay dinero que harabía en la población con el millón del sábado de la dotedón ¡El agarra 4 te trae el millón de los sábados! Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana a sus jugadas de la garra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedón te regala con tu bolsillo un millón ¡Y es! De Lotedón Consulte las bases de la promoción Algunos algunos comentaristas han dicho que esta operación que ha emprendido el Ministerio Público es una barrida para adentro algo como de que barrer nuestra barrer nuestra propia basura y ponerla ahí debajo de la alfombra pero yo no creo que es así porque lo han difundido y lo han difundido abiertamente y lo han hecho como estos operativos ¿no? contra sobre todo los dirigentes peledeístas y sobre todo el entorno más cercano a Danilo Medina y hablamos de la operación Gavilán la operación Gavilán pues por fin un nombre que no tiene que ver con una pecera no pero acuérdate que ellos tienen una vaina marina ellos tienen una vaina marina y tienen una vaina de aves ellos tienen su vaina clara entonces el tema el tema es que es una red a lo interno de la Procuraduría General de la República oye esa vaina que se dedicaba a digamos a librar de antecedentes penales a delincuentes sexuales a narcotraficantes que eran su mayoría asesinos que eran su mayoría y bueno y a personas que ya sabemos ¿verdad? las personas que completan el Dominicandrin en República Dominicana porque yo digo que este país es el del Dominicandrin un tigre que maneja carro público o de repente en tres años en multimillonario y tú dices ¡oh! y pone un dealer de vehículo y después tú dices ¡diablo! pero el empresario después pone banca bueno déjame yo una bofeta más interesante que esté hablando de banca el punto es que y ahí se fue a un auspicio menos si esta operación esta operación pues creo que ha tenido éxito y complica incluso a mi modo de ver la narrativa de las de los de los de los va a haber redundancia comunicadores que son opositores porque es que si tú te estás oponiendo o sea así a este tipo de operaciones pues tú de alguna manera estás apañando la corrupción porque eso es incriticable eso es incriticable la procuraduría está haciendo una profilaxis no pero entonces lo que critican es se está haciendo un allanamiento a sí mismo eso no se puede no 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 eso ellos han escuchado sí 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 yo sí pero me estoy refiriendo a que coño si es un es un argumento tan estúpido Roberto Rodríguez Marchena si es que está distribuyendo esa vaina del pele de la jodón pero mira qué delicado es este tema pareciera que no pareciera que no pero es muy delicado porque estas personas que han sido apresadas no entraron ayer a trabajar a la procuraduría no no son no son nuevos elementos de esa institución ya tienen años incluso de las administraciones pasadas qué quiere decir esto que dentro de esa misma institución que se supone que es una de las más importantes para garantizar la justicia y todo este tipo de situaciones en una sociedad está podrida verdad está podrida porque al dejar fluir esa mafia no tener un control de tus elementos a los cuales están para para eso para prevenir todo esto de lo que están siendo acusados te habla de la calidad digamos de corrupción que ha habido en las instituciones públicas es decir el narcotráfico en este caso para mí para mí esta vaina del gavilán es una operación del narcotráfico no ni siquiera de los violadores ni nada de eso en su mayoría son fichas de narcotraficantes que pagaban mucho dinero mucho dinero a estas bandas para quitarles la ficha para que en el sistema en el sistema famoso de candados y toda esta vaina de la tecnología que se supone que tiene la PGR que se supone que es una de las más modernas fácilmente entraba a cualquier tipo de esos coludidos porque necesitan diferentes claves porque saben quién entró a esa computadora tú te mueves de escritorio y saben que fue fulano porque necesitan tu clave borraban la ficha desaparecía del sistema la ficha del narcotraficante de Ocoa llegaba mucho dinero a eso que se repartían entre 20 personas y por consiguiente se tenía que repartir a los senadores o políticos que metían a las personas a trabajar en esa institución ese es el verdadero problema porque no solamente son esos muchachos que estaban ahí no solamente son los que dominan la tecla de la computadora y que se saben la clave son la gente que los ponía ahí para favorecer a esos narcotraficantes que normalmente siempre son los narcotraficantes que tienen contactos con los políticos un narcotraficante nunca va a solicitar la ayuda de un muchacho del departamento de tecnología de una institución es difícil eso siempre es acompañado de la misma mafia para poder tener y organizada que estaban no es espontáneo es una organización por lo que yo estoy explicando de las claves y de todas las situaciones que se presentan en un departamento de tecnología entonces me parece que esta operación es más de narcotráfico ordenada por el mismo narcotráfico también para tumbar a los otros y que esta vaina se desapareciera por completo bueno también hay que decir para no dejar esta información coja que esto sale a raíz del narcotraficante ese conocido como la J que amenazó a la procuradora Miriam Germán Brito supuestamente no bueno pero vamos a decir en lo oficial vamos a decir que es lo que se dice va a tranquilizarte lo que se dice Tomás Castro dice que no Tomás Castro es el abogado de la J ¿a quién tú le crees más? ¿Tomás Castro o cualquiera de esas él es una parte interesada él no hay que creerle nada él es lo que diga tiene que demostrarle la cosa o a Miriam Germán a Tomás Castro no yo le creo más a Miriam Germán pero Tomás Castro es parte de esa misma vaina es un señor que se ha dedicado a defender a delincuentes yo no le creo a ninguno de los dos porque los dos son parte interesadas es un señor que se ha caracterizado por defender a delincuentes casos que otros abogados no cogen él sí lo coge y tiene que ver con narcotráfico siempre mira ya como sea la cuestión es que aquí la procuraduría ha descubierto que el agua moja señor aquí se sabe desde hace muchísimos años que aquí se borran fichas que se desaparece en el pediente que desaparece en prueba es cuestión de que el dinero sea suficiente para que desaparezca una cosa o la otra lógicamente los narcotraficantes son los mejores pagadores por ese servicio y también hay otros que tienen algo de ingreso que sí pueden pagarse ese tipo de limpieza pero aquí no se ha descubierto nada nuevo y pueden sacar a un grupo que esté en este momento manejando esa mafia pero ahí va a surgir un grupo nuevo o se va a quedar la élite que son los que los que al final nunca caen pero que lideran este tipo de práctica porque aquí eso se ha hecho desde cuando yo era niño yo he escuchado decir que con suficiente dinero se elimina una ficha si pero al final del día nunca se había manifestado ni se había hecho público este asunto la banda supuestamente que si lo anda porque para ir es una banda es una organización la lideraba la fiscal de Jimaní y usted dirá diablo Jimaní pueblo recóndito fronterizo precisamente por eso por la frontera entran muchas cosas por la frontera por la frontera pasan y que frontera wey y no cualquiera en la frontera domínico y de verdad tú crees que ella era la que lo lideraba ocurren ocurren muchos no yo no sé si tú tienes información está bien tú puedes hablar quitarla te pregunté si tú crees la pregunta fue si tú crees hay una cosa si pone atención es probable que tú entiendas lo que te digo pregunté si tú crees es tu opinión personal te han dado tus fuentes cuál es fuente ah bueno resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel en términos económicos de la